Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 30 al 34 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado, muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Mi nombre es Dayanis Díaz y envío mi meditación desde Bogotá. Hoy vemos que Jesús está atento a su misión, pero también lo está de los suyos. Los ve cansados y les dice, vamos a un lugar tranquilo. Esos detalles del Señor que siempre se compadece. Hoy podemos sacar de este evangelio que también te está llamando a ti y a mí a un lugar tranquilo, porque es necesario en la vida de todo discípulo misionero. Ese momento intenso de oración, un retiro, una eucaristía, un momento de silencio. Y qué lindo que los cristianos seamos reconocidos por esos detalles, de estar atento a la necesidad de los hermanos. ¿Y a ti qué te dice el evangelio?